mi hermano muy buenos días qué tal cómo estás con sueño porque me hace grabar a las 10 de la madrugada 10 y 23 de la madrugada para los que nos están escuchando soy sebastián placencia y tú eres y yo soy pedro borna ambos somos dos cineastas que realizan este cine y también estamos en formación y te damos la bienvenida al podcast donde te enseñamos a hacer un cineasta pero sin cagarla como nosotros amigo qué tal qué tal hemos vuelto después de bastante tiempo creo bastante ese ciclo estado de insasos y yo también he tenido semanas complicadas a ver un breve update cuéntame que has estado tú maestría que estoy rogando por pasarla cerrando los cursos en toulouse que medio que entre grandes comillas creo que ya puedo mencionar que me despido ya de la carrera de fotografía en toulouse lotrec este no sé cuál sea mi futuro allá todavía estamos en conversaciones pero me siento como gareca pero sobre todo por lo por lo por lo flaco sobre todo por lo flaco que la gente no te la gente que te ha visto antes claro claro este en la de lima placatos y con las sesiones de fotos y un poco desaparecido por ahí también por por harta chamba tú hermano cómo has estado en qué te ha tratado la vida cómo te ha tratado la vida cómo es ese culito bueno el culito está bien ayer lo limpio está limpio está limpio está bien limpiecito hoy día no es limpio no es que todavía no me baño hoy día y bueno he tenido unas semanas complicadas también estamos hemos estado en la de lima con los rodajes de los alumnos han estado ellos grabando un montón hemos estado literal y he tenido seis rodajes en una semana y seis rodajes universitarios donde grabamos un corto por día y enseñarles a grabar claro y ayudar bueno no enseñarles no ayudarlos bueno en varias cosas enseñar pero si igual hay verlo entonces te vuelves un miembro más del equipo hay que cargar cosas trato de no cargar tanto porque ya hice todo mi labor de carga cuando era alumno entonces este es más dejarlos hacer a ellos es dejarlos hacerlo para que aprendan y si tiene alguna duda también yo ahí meter este meterme para ayudarlos entonces eso ahí que han sido seis días brutales de ahí seis días de ediciones pero sobre todo con lo que ha estado totalmente bloqueándome es con el papeleo para la visa de estudios españa que ha estado en siete millones de trámites que bestia todo lo que te piden es una locura de hecho en el canal en este canal de youtube donde sale que renderers voy a subir yo un vídeo cuando me den la visa o sea cuando tenga el pasaporte con el sello de visa voy a ir subir un vídeo este diciendo cuáles son los pasos necesarios para obtener la visa de estudios de españa porque hay tanta información y son tantos documentos que te satura y a mí de hecho una amiga que se llama daniel ella me ayudó me ayudó porque su enamorado ya había sacado los documentos entonces ella había estado en el proceso ayudándolo y ya con eso yo estuve también mucho más cómodo y pude preguntar y sabía que apostillar que no por suerte es sencillo la apostilla en algunas cosas pero lo más complicado créelo no ha sido sacar el certificado médico que me ha demorado una semana porque tienen que hacerte un examen de sangre un examen este rayos xd escucha este es divertido para que quede para el podcast este el examen médico ajá y esto tocó que ya esperame oh jesus te dicen muy bien señor usted no te avisan nunca ni en la web nada no hay información del examen médico entonces este te dicen señor usted tiene que dar un examen de sangre y un examen de heces este y todas y significaría si si tú quieres sacar el certificado tendrías que regresar a tu casa hacer caca y este y entregarlo y yo dije no hay forma alguna que me regrese a mi jato entonces fue el cuarto piso del policlínico este y estaba ahí como 15 20 minutos me valía la cabeza me valía la cabeza pero se logró solamente te piden un tamaño así nomás dicen una canica dije ya suficiente ya está no 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 Es que la misma flaca que te da los envases, la flaca que te da los envases, fui con ella, me dio los envases, me dijo, sí, señor, tengo que dar una muestra de heces. Me la entregó, viene usted mañana, señor, y lo deja. Y yo, ah, ya, 15 minutos después, la misma flaca, toma, señorita, ¿qué habrá pensado? Ah, no. Escúchame. Felizmente, ¿a dónde te ayudó? Bueno, y fui ayunado también, me había comido una... Ah, o sea, has inventado la caca. Sí, mano. Has solidificado un pedo. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, esa historia que... Excelente, escúchame. Este episodio se tiene que llamar una oda a mi canica de caca. No, algo más, algo más que tiene que llamarse, pero puede ir por ahí. Oda al mojón. Eso me gusta un poco más. El episodio de hoy, ya para entrar de lleno al tema, justamente lo que acabamos de inventar hace dos minutos, no, bueno, hace más de diez minutos porque estamos grabando ahí a siete. Como plaza sub caca, así lo hemos inventado, de la nada. De la nada, lo creí, bueno, lo creí, así. Bueno, ha sido el chasquido de Thanos. Hice así y hubo caca. Es como... Sí. Como este... Dios creó el universo en siete días. Perdón, en seis días y el séptimo descansó. Ya, pero yo en el séptimo creé la caca. Claro. Sí, dio un chasquido nomás. Bueno. Ya, entonces, para no dilatar... La cagada. Como mierda. Carajo. El episodio... El episodio... El episodio... El día de hoy vamos a hablar acerca de invertir en tu carrera, ¿no? Porque los dos, de hecho, hemos invertido de maneras muy diferentes. Y justamente surgió... Me surgió la idea porque tú te has comprado ahorita lo que lo vas a mostrar, supongo, si quieres también a la gente. O si no, comentarlo. Pero, pero, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Esto es solamente para... Bueno, para la gente que nos está viendo en YouTube, ¿no? Porque la gente que nos escucha en Spotify, da igual porque no tiene ninguna imagen mental. Bueno, no tiene imágenes mentales, pero no tiene ninguna imagen. Los que nos escuchan en Spotify, en Spotify, véanos en YouTube. Claro. Vayan, migren. No son un éxito. Claro, obvio. Ahí. Entonces, y yo he invertido en cosas intangibles de momento que vendré a ser mi educación y que es un montón de dinero de educación. Claro, que a diferencia de mí, tú la tienes que pagar todo de golpe. Yo la pago mensual. Claro, claro. Entonces, creo que son diferentes tipos de sufrimiento, de inversión y ver un poco también cómo nos sentimos al respecto. Porque he tenido muchísimos sentimientos diferentes encontrados con respecto a todo. Así que, nada, amigo. Siento que he hablado mucho y te doy la aposta. ¿Dónde está? Mira cómo me río, compadre. Ajaja. Señor. Luego de tres años de inversión, no, de tres años de inversión, no, de tres años de trabajo puro y duro. Duro como tu caca. Mano, eso te lo confirmó al mil por ciento. Esa vaina era... Era... Sólida. Era un cuarzo. Por fin, luego de varios años, pude invertir y trabajar con este lente. ¿Ya has trabajado con él? Sí. A ver, pero ya... Un poco para un contexto para la gente de Spotify. Cuéntame, ¿qué lente es? Luego de tres años de trabajo y de un desaduanaje, por decirte, tengo que contar esa vaina. Conseguí mi Sigma Series Sport 70 a 200 milímetros f 2.8 constante en todo el rango. ¿Por qué? Eso me parece súper, súper importante y te voy a decir una vaina que a mí me encanta y me di cuenta ayer. Claro, porque no vas a ser un fotógrafo tipo de retrato si te vas a comprar ese lento, ¿no? Sí, sirve para eso. 85, no es 8. Creo que he puesto un ejemplo, un ejemplo, pero no es un fotógrafo de paisajes de angulares y te vas a comprar ese lente. Trust me. Un 70-200. El 70-200 es el lente, parte de la trilogía, de la santa trilogía que todo fotógrafo debería tener, que son tres. Un buen angular, 17, no, 16-35. Un buen todoterreno, 24-70 o 28-75. Y un buen TL, 70-200. Con eso ya estás. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo antes, y no sé si te acuerdas cuando trabajábamos en el Centro Cultural Universidad de Lima. Yo tenía un teleobjetivo ya. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y de hecho, era un 70-300. Es de 70-200. Está estafado. ¿Por qué? Porque el anterior tenía un diafragma más cerrado y no era constante. Es decir, en 70 milímetros tenía diafragma 4. En 75 centímetros ya era diafragma 4.5. En 80 centímetros ya era diafragma 5. En 90 centímetros o milímetros ya era diafragma 5.6. O sea, el lente era más ciego que tú y yo juntos. Y eso es decir mucho. Y eso es decir muchísimo. Entonces, este lente tiene diafragma 2.8 en todo el rango. Pierdo 100 milímetros, no los necesito necesariamente. Y gano hasta dos o tres pasos de luz en este lente. Pero, ¿qué cosa? Hace dos o tres o cinco años, ese lente era un capricho. Hoy era una necesidad. ¿Y por qué, amigo? Cuéntanos un poco por qué se volvió una necesidad. ¿Por qué? Porque no solamente en los retratos, sino ahora que estamos... Yo por lo menos trabajo en teatro. No soy actor porque actúo muy mal. Sí, pero es terrible. Sí, terrible. Para eso está Mandy. Mandy sí es actriz, yo no. Bueno, este... En el teatro yo he trabajado con el 70-300. Y con un diafragma tan cerrado, tenía que reventar ISO. Tenía que mandar ISO muy alto. Y arriesgarme a que sí, definitivamente puedo arreglar la foto en post y todo lo que quieras. Pero lo ideal es tener menos cantidad de ruido desde la toma. Con este lente, gano hasta tres pasos de luz, puedo bajarle tres pasos al ISO. Por ejemplo, ya no voy a estar en ISO 6400. Voy a estar en ISO 800. Claro. Y en ISO 800 hay mucho menos ruido, hay mejor calidad de imagen, hay mayor definición. Entonces, para mí fue esto una necesidad ya desde hace tres años. Y empecé a trabajar con miras a esto. O sea, apuntando al ahorro de esta vaina. Disculpa la diferencia. ¿Cuánto cuesta ese lente? Este lente en B&H te aparece en un precio de 1499 dólares. Yo no sabía, más o menos. Yo no sabía que... En Estados Unidos, los taxes se pagan aparte. No están dentro del precio. Los impuestos. Eso vendría a ser el IGB, ¿no? Una cosa así. Claro. Si el IGB en Estados Unidos es más barato, que acá, no es el 18%, creo que es un poquito menos. Pero, bueno, yo estaba pagando 1.499 dólares y me salió 103 dólares el impuesto. Ahí tenía 1.625 dólares por ahí. Había comprado una cosa más que no llegó. La vaina es que, sí, te conté de un amigo que me rompió el... Bueno, un amigo, un asistente, que me rompió mi flash de zapata. Estaba comprando la zapata. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Compraba la zapata y no llegó la zapata. Son los 10 dólares más extrañados de mi vida. Pero, bueno, la cosa es que... Para eso, fue un todo una odisea, ya, porque yo le iba a mandar este lente a la casa de una amiga de mi mamá. Y ella la iba a traer en agosto. Y cuando estaba a punto de darle a comprar, le dije, oye, ¿puedes confirmarme en la dirección con tu amiga? Y mi madre me dijo, ok. Le escribió, y la nada me dijo, chucha, no compres. Y yo, mi plata, no la tuya. No, huevón. Tu tía vino ayer. Y está en Perú. Y yo, no jodas. No, no. ¿Cuándo regresa? En septiembre. Y regresa a Calima en diciembre. Yo no voy a pagar 6.000 lucas por un lente que no voy a ver seis meses. No, no la hago. Y hablé con una amiga que vivía en Miami. Y le dije, Mica, gracias, hija mía. Le dije, Amix, ¿vienes a Perú en algún momento? En este año. Y mi amiga me dijo, sí, voy en dos semanas. Yo dije, ya, no te muevas de tu casa, te mando un lente a tu casa. Y mi amiga me dijo, ya, ayer lo trae. Pequeño problema. Y yo no sabía que en aduanas, si tienes un lente sin cámara, es comercio. No te creo. Y mi amiga tenía su cámara allá. Pero el tema es que como la estaba vendiendo y la vendió por allá. Fue como que, ¿para qué la voy a traer? ¿Mañas? Y encima llegó un día antes, de sorpresa, porque iba a saludar a su mejor amiga por su tanto. Y yo estoy caminando al estudio. Tenía mi mochila acá. Estaba mirando y dije, ay, qué lindo habría sido tener el lente para la sesión de hoy, ¿no? Pero bueno, ya, por algo será. Y mi amiga me llama. Yo, Mica, ¿qué tal, cómo estás? Pedro, auxilio, me retuvo mi agraciones. Esté con tu lente en aduanas. Y yo, no. No me jodas. No te juegues con eso. Carajo, Pedro, no te estoy jodiendo. Es en serio, me dijo. Si tengo tu lente acá y no me dejan pasar. Me ha dicho que es usado. Y que me costó 700 dólares. Pero como no tengo recibo de esos 700 dólares, F. Me están haciendo el precio sobre el precio que aparece en lista, en B&H. ¿Cuánto tengo que pagar? 18% más el 4%. ¡Guau! Yo le dije, mira, tu mamá, no tengo. Y me dijo, Pedro, no tengo plata. Y si dejo tu lente, tengo que pagar un impuesto por día que se quede lente, por día que duerme en aduanas. Entonces, yo dije, ¿cuánto me sale de todo? Me dijo 996 soles. Ah, bueno. Bueno. No es tan chupada. Son mil soles más. El lente de 6 mil me costó 7 mil soles. Yo sé, pero ponte. No sé por qué pensé que saldría 2 mil, 3 mil soles más. No. No, es el 18%. Claro, claro. Pero la cosa es que, digo, pucha, dame un momento, por favor. Empecé a ver, empecé a sacar de ahora. Papá, ya. Mica. Ahí te mando. Voy a almorzar agua un mes, pero no me importa. Ahí te mando la plata. Interbank. Paga, 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 por favor, y seca el lente. Me dijo, ya, ok, dame un segundo. Se demoró como 10 minutos en llegar y me dijo, ya, ya pague. Bueno, al día siguiente, corrido a donde estaba ya para recoger el lente, porque ya no soportaba no tenerlo. Con esos mil soles extra ya no soportaba no tenerlo. Dije, ya sabes qué cosa voy a fotografiar hasta. Voy a hacer mis selfies con el lente. Me llega. Obvio. Pero, y de ahí me di cuenta que 70 milímetros necesitas un montón de distancia mínima de enfoque. Pero, bueno, igual salvo todo desenfocado a mis selfies, pero salvo. Ahora, es un super lente. Es un super, es super pesado. De hecho, esta cosa de acá, para los que nos están viendo en YouTube, este collar, se le llama así, se le llama collarín a esta parte. ¿Para qué sirve? El lente pesa dos kilos casi, kilo 900. Ahorita se sacó en el adaptador, sí. ¿Pero qué pasa? El lente pesa tanto que si yo pongo la cámara y pongo la cámara en el trípode, el peso puede hacer que la montura se parta y no solamente pierdo mi lente, pierdo también la cámara porque la montura se destroza, como tus sueños, como los recuerdos de tu ex. Entonces, ¿qué pasa? Para eso, el trípode va en el lente, se balancea en el mismo lente, para que la cámara quede en el aire. La cámara pesa menos de un kilo. En el zone 7.3 pesa menos de un kilo. Queda bien balanceada acá. Si no lo necesitas, sí, no es como el Canon, el Nikon o el... No me acuerdo cuáles son las otras marcas. Está en Ronquero también que sale. Que puedes sacar el collarín. En este caso, puedes girarlo. Y tiene un clic ahí para que se quede justo en el punto. Ah, mañe, ¿qué acá? Cierras. ¿Para qué? Para que no te fastidie cuando estás cámara en mano. Necesita una curva de aprendizaje porque no estás acostumbrado, al menos yo no estaba acostumbrado, a tener una cámara con un lente que pese tanto y tenerla todo el rato acá arriba. Pesa, es un poquito incómodo en los primeros dos días y de ahí ya se te acostumbra el brazo. Y así que es como plaz, se te acostumbra desde el primer día. Entonces, bien. Esa es esta inversión. Definitivamente es una cosa que yo decía, en algún momento la tengo que tener. Yo creo que la pregunta acá también es, ¿por qué justamente ahora, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora que empecé a trabajar más y de manera ya, no solamente como practicante, sino de manera profesional en teatro, ya el mercado me pide cierta calidad. Yo a lo que apunto, por ejemplo, es de repente a llegar en algún momento a poder ofrecerle mis servicios al GTN, al Gran Teatro Nacional. Entonces, al Gran Teatro Nacional no le puedo presentar fotos con ruido. Claro. Ahorita estoy trabajando también para los afiches de las obras. Por un tema de impresión, no puede tener nada de ruido un afiche. Entonces, este tipo de trabajos ya me pedían cierta calidad que, ok, yo tengo el 85 milímetros, fijo, ok, bacán, pero necesito cierta versatilidad. ¿Qué pasa si alguien que me está llamando? Me ha dado posible spam. Entonces, su mamá te va a contestar. Ay, maldita celos. Entonces, en este caso, yo ya estaba compitiendo por cierto con el nivel de calidad que necesitaba tener. Junto con eso, ya el 70-300 ya me había dado todo lo que me había podido dar. Ya me dio todo lo que podía. Yo cuando el 85 milímetros he podido trabajar muy bien los retratos hasta el momento. El 85 es 1.8, sí, pero a veces también necesito versatilidad. No puedo estar trabajando en teatro con lentes fijos porque no puedo cambiar de lente a cada rato. Claro. Entonces, con un 70-300 puedo estar tranquilo. Un 70-200, perdón, puedo estar tranquilo. Me hace falta un poco más. Entonces, la Sony tiene la posibilidad de ponerse en modo APS-C. Claro. Y gano a 320 milímetros. Entonces, también es una solución de último minuto porque lo ideal no es comerte píxeles de tu sensor, es aprovechar todos sus sensores. Bueno, igual es una buena solución. Es una buena solución, exacto. Entonces, por eso es que ya yo sentí que era una necesidad en este momento. Ya lo conversé incluso desde mi lado documental, lo conversé con Francia y me dijo si el 70-300 ya te queda chico. Es un lente que te sirvió mucho para aprender. Muchos de mis proyectos tienen fotos con el 70-300. Sí, pero ya estás a un nivel en el que necesitas un poco más. Y eso, por eso te decía, hace años esto habría sido un capricho. Yo te puedo decir, toda mi vida quería mis 70-200 cuando trabajaba con Canon. Soñaba con mi tele blanquito, el tele con la estética de Canon. Claro, con la línea roja, ¿no? Con la línea roja, exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa a este episodio para hablar un poquito acerca de nosotros. Mi nombre es Sebastián Plasencia, como ya sabes, y desde el 2015 vengo realizando diferentes cortometrajes que han podido participar y ganar premios en festivales de cine tanto nacionales como internacionales. Y si tú que me estás viendo o que me estás escuchando quieres sacar adelante tu próximo proyecto audiovisual, puedes escribirme en Instagram como arrobasebas.plas para agendar conmigo una asesoría y así sacar adelante tu futuro cortometraje. Y yo soy Pedro, soy fotógrafo desde el año 2016 y desde el año 2020 vengo trabajando en los retratos actorales. Así que si eres actor y buscas impulsar tu carrera, mándame un DM a arrobahornapedro y agenda tu próximo book actoral. Ahora sí, sigamos con el episodio. Bueno, te decía, ¿no? Entonces siempre soñaba con mi lente blanquito, con la línea roja y todo. En Sony también decía, pucha, algún día me voy a comprar el Sony. Pero el Sony 2.8 está a 13 mil soles. Dije, no, no. Tu mamá, tu mamá. Yo no lo voy a comprar, tu mamá lo va a comprar. Este es un lente que de hecho es montura Canon. Porque no existe ese lente de montura Sony. Pero lo bueno es que como es Sigma, y mi adaptador es Sigma, tengo absolutamente... Es como convertirlo en un lente nativo. ¿Dónde está? Claro. Lo paja, ¿no? Claro. Creo que una de mis últimas preguntas que también a mí me ha pasado es, ¿te ha dolido hacer este cambio? O sea, ¿te ha dolido? Sí. ¿Te duele? O sea, definitivamente me duele porque digo, pucha, son seis Lucas. Ya no son seis, son siete Lucas. Pero me pago el cash. Claro, claro. Es que sí, porque lo pagas en cuotas y los intereses te sacan a mugre. Yo me fui al banco a preguntar si me cometía préstamo y me dijeron, mira, lo que te conviene es pagarlo el cash. Porque con un préstamo pides seis Lucas y lo que vas a terminar pagando son siete, siete quinientos por los intereses. Con tarjeta de crédito, pides seis Lucas, compras seis Lucas y lo pagas en cuotas mensuales y te va a salir en dos años aproximadamente catorce mil soles. Wow. Bueno, trece mil porque son setenta y nueve punto nueve por ciento de interés en tarjeta de crédito. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces es un chingo más. Es bastante más. Entonces lo pagué al cash. ¿Qué ocurre? Lógicamente el no tener mis arcas seis o siete Lucas que han sido ahorros es como que este fin de semana no hice biche. ¿Vayas? Pero de ahí uno se pone a pensar. ¿Esto es un juguete? No es un juguete. No lo he comprado para hacerme selfies en el baño. No lo he comprado para fotografiar cosas así simplemente porque quiero y porque puedo. Que sí, lógicamente lo voy a tener para eso también. Pero el objetivo principal de este lente es que se rentabilice solo. Mi meta, yo lo compré con una meta en la cabeza y es que el lente se pague solo, solo en un año. Es decir, yo en un año recuperar mi inversión. Si yo en un año recupero mi inversión, estoy tranquilo. A julio de 2023, eso ya se tiene que haber pagado. Ya debería empezar a rentabilizar. Es como haber sacado un préstamo contigo mismo. Exacto. Exacto. Y ahora, aparte de esto, ¿me permite qué cosa? Invertir en otras cosas que también necesito. Como por ejemplo, mi estudio. No me refiero a mis estudios, porque eso también es una inversión a largo plazo que estoy haciendo. Sino que mi estudio, mi estudio fotográfico, ver dónde hacerlo, tener temas de alquiler. Yo ya he sacado un promedio de lo que me cuesta equipar un estudio y más o menos me cuesta 6 a 7 mil soles. ¿Así? ¿Cómo sería más? Equiparlo. Equiparlo con los flashes que no van a ser los más topes. No me voy a meter por foto porque son 3 mil dólares cada flash. Ah, no. Godox SK 400, son de 400 watts. Suficiente, pero lo que yo necesito, cada uno está a algo de 600 soles con 4 flashes. Y eso es más que listo. El fondo, con dos fondos, el protofondo, me salen 900 soles. El fotómetro me sale 1000 soles. Cosas así, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, me sale algo de 17 mil soles más lo que voy a pagar de alquiler en la expansión de alquiler. Entonces, tener pensado eso, invertir de a pocos, invertir pensando a largo plazo. Entonces, no es para jugar. No son juguetes. Todo lo que uno compre, sobre todo en esta carrera, es para que se pague. Es para que te ayude a trabajar. Claro, no es un play. Que me muero por comprarme un play. Yo me quedé en el play 1. Y muero por tener mi play. Claro, estamos en el 5, manjas. Pero, ahorita tengo que invertir en otras cosas. Tengo la mente en otras cosas. ¿Para qué? Para después, poder rentabilizar. Poder empezar a trabajar con las cosas que yo quiero, con las cosas, tener las cosas que yo quiero. No sé, otra guitarra. Yo moriría por tener otra guitarra. Y eso sí es un capricho. Porque yo no me dedico profesionalmente a la música. Que grabe para uno u otro corto, si que haya grabado unas canciones para un disco ahorita, sí. Pero no es mi fuente principal de ingresos. Claro. Mi fuente principal de ingresos es la docencia y la fotografía. El video. Docencia, estoy invirtiendo en la maestría. Fotografía y video. ¿Pero ese lente sirve para video? Claro que sí. ¿Tiene estabilizador? Sí. Mira, tiene autofoco. Ese también, o sea, autofoco completo. Autofoco medio. O sea, que es, enfoca, enfoca automáticamente, pero te permite modificarlo con el anillo de enfoque. Y manual focus. Tiene, para enfoque, en todo el rango, desde un metro diez en adelante. Tiene el imitador. Estabilizador de imagen. Tiene dos modos de estabilizador de imagen. Uno que es para video, especializado en video y el otro para foto. Chévere. Es en cuatro ejes. Yo, tipo, ya no le tiro la fe nunca a los lentes de fotografía para video. Bueno, aunque ahora yo no lo video, sino que es más cobertura de ficción. y no le tiro nada de fe a los lentes de fotografía. ¿Por qué? No sé, ya no me gustan. Es que es un tema de gustos, realmente. Ah, definitivamente, si tiene otro look and feel. A mí, por ejemplo, yo antes de grabar con el 28 milímetros del 28-75, me gusta un poco más grabar con este. Con un lente que sí es de foto, pero es un lente analógico. No, es un Canon 28-75, 28 milímetros. Ah, ponte al 70-202.8, que es más versátil, pero el look and feel que te da un lente en clasifico antiguo y vintage es diferente. Tengo, tengo, tengo un 80-200 f4, por si acaso, analógico. Analógico. Bueno, y justo yo tengo la cámara Canon. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa eso? Un poco, desde mi lado, el tema de inversión no es algo tan género como lo tuyo, ¿no? El mío ha sido, o sea, porque no sé si ya lo he comentado, pero claro, yo me estoy yendo, viajo el 3 de septiembre a hacer un máster en guión en España. Y mi inversión ha sido también grande. Tipo, el máster me ha costado 7 mil euros que tiene que pagar yo de mi bolsillo. Este, que ha sido un montón de ahorro literalmente. Claro. No, no, o sea, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que me jodía bastante? Es como, yo veía mi sueldo y veía. Y no veía su sueldo. No lo veía, ¿no? Y no es que lo gastase, no es que pagara algo, sino que tenía que destinarlo a otro lado y ahorrarlo y no era, no era algo inmediato. Y la sensación de, no sé, de impotencia que te da. Claro, la limitación. Claro, de tener el dinero y no poder irte a pasear, no poder irme de viaje, que me muero por conocer a otros países como Estados Unidos, me muero por ir a los parques. Y ves en Instagram a un montón de gente viajando, yéndose de paseo, de vacaciones, te frustra, ¿no? Porque tienes toda esta cantidad de dinero que está ahí que dices, ala, men, yo podría estar haciendo esto, podría comprarme otra guitarra, podría comprarme un carro, que no sé, en de cosas. ¿Vendiste tu guitarra? Sí, sí la vendí. La guitarra que está atrás es este... Es de tu hermano. Es de mi hermano, sí, sí la vendí. Porque no la podrías pagar, amigo. Ese... ¿Con qué más vas a pagar ya? Mano, ya está más endeudado. La mafia tiene sus secretos. No, bueno, la vendía un señor que te toca guitar, que toca en una banda. Pero bueno, X. Y claro, es fregado, es un feeling fregado. Todo el tiempo de ahorro es un feeling muy fregado de privarte cosas. Que yo todavía no veo los frutos de eso, porque todavía no estoy viviendo la maestría. Recién lo voy a vivir el 12 de septiembre. Y cuando regrese, te diré también, ok, ¿valió la pena? O, fuck, fea la shit. Pero igual dentro de todo, yo creo que sí va a valer la pena porque lo que estoy... Obvio. Principalmente mi foco principal, como es un máster en guión dividido en dos partes, ¿no? O sea, en el SCAC es un máster en guión que se divide en dos. La primera mitad del año es escribir un piloto de serie de ficción. Ese es un trabajo grupal. Ese no es el que me importa mucho. El que me importa más es la segunda mitad del año, del máster, que es la creación de un guión del largometraje, que yo me metí justamente para eso, de tener cuatro meses llenos de escritura, escritura, y el tiempo para escribir a full. Entonces estoy yéndome a escribir la pela que estoy ahorita escribiendo, a terminarla, por ir a recibir todo el feedback posible y regresar para aplicar a DAFO, ¿no? Y ojo, yo también, dicho sea de paso, también pude ganar el estímulo del Ministerio de Cultura de la formación individual que te ayuda con otros 45.000. Entonces, ya con eso he podido costear y aparte yo también estoy ahorrando un poco más para irme de viaje con Jessica porque Jessica va a ir a, o sea, Jessica, contexto, es mi enamorada, es, y va a ir en diciembre, ¿no? Y vamos a tener ahí unas semanas, pero la sensación esta de, no sé, man, de sentir que tienes que ahorrar y que no puedes gastar cierta cantidad de dinero y cuando tienes que gastar es porque necesariamente tienes que pagar luz, teléfonos, qué sé yo, es una shit, o sea, en verdad es horrible, es una caca de sensación, es frustrante, es frustrante, he tenido semanas muy, muy frustrantes, muy, muy pesadas también como de, de negación, de duda, de, de, de que te queme el pecho, ¿no? Esta impotencia de querer hacer cosas pero no puedes. Pero nada, en mi cabeza sigo pensando que va a valer la pena, o sea, definitivamente creo que va a valer la pena. Es que todo, todo lo que es educación siempre va a valer la pena. Sí, sí, igual, eso es algo que recién vas a saber a futuro, ¿no? Es la ansiedad de saber a futuro. Obvio. No tenerlo tangible, la diferencia, claro, como tú tienes el lente, pa, viene el lente, pum, listo, lo veo, lo siento, lo palpo, lo tengo acá, el otro es un intangible, que a la larga, como mi maestría también. Como tu maestría. Como mi maestría, obvio, soy un gil que se metió a una maestría en ciencias sociales cuando, cuando casi jala ciencias sociales en pregrado, ¿no? Pero, este, claro, uno dice, ah, ya, quiero acabarla, quiero terminarla, quiero terminarla, pero todavía me faltan, aparte de los dos que voy a llevar este ciclo, cinco cursos más. Entonces, yo voy a terminar, si todo sale bien, si los astros alinean, el próximo año, en diciembre, y si no, en julio, el subsiguiente año. Pero no es algo que tengas ahorita, no es algo que yo diga, ya, ya tengo el grado ahorita, no tengo un cartón ahorita, no, pero, en su momento, cuando ya tenga el grado, ya haya sustentado mi tesis y ya pueda obtener el grado de maestro, de magíster, de magíster, maestro, 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 maestro. Cuando haces una maestría, recibes grado de maestro, cuando haces un máster, recibes grado de magíster, para ser catedrático en Perú, necesitas grado de maestro, pero puedes homologar, afuera, no, pero puedes homologar el grado de, cuando vienes, con tu grado de magíster, vienes a Perú, lo homologas y el grado de magíster se convierte en grado de maestro. Te rompe un poquito el esquema. Rotar, rompeme todo. Todas las firmas de docentes son MG, de magíster. MG. Si tú lees, por ejemplo, las bases de Ponteña de Lima, necesitas el grado académico de maestro. Te rompo el esquema nuevamente. Para la SUNEDU, maestro y magíster es lo mismo. O sea, sí, para la SUNEDU, ¿verdad? Es una homologación. O sea, es una homologación. No hay ningún problema. Cuando viene de afuera, sí, te lo juro. Yo me acuerdo que conversaba con Carlos Novoa, que fue mi profesor en periodismo en la de Lima y él también es miembro de la SUNEDU, trabaja en la SUNEDU y toda la cosa y le pregunté, oye, ¿hay alguna cosa? Y me dijo, no hay ningún problema. O sea, es exactamente lo mismo. Aquí en Perú, si sales con grado de maestro o sales con grado de magíster, no hay ningún problema porque todas estas maestrías tienen aprobación de la SUNEDU. Claro. O sea, esto como te digo, pero en verdad, si quieres necesitarlo. Aquí en Perú, el término tiene que ser el switch. Aquí en Perú, lo único que sí, no lo reconoce la SUNEDU es el programa de máster. Por ejemplo, el máster en fotografía documental del centro de la imagen no lo reconoce la SUNEDU porque es un máster. Pero maestría sí te la reconoce por más que salgas con algunos. Hay algunas universidades que sales con grado de magíster y otras universidades que sales con grado de máster. Por el máster me parece lo que yo hago, ¿no? Que es un máster en guión. Pero es que hay dos, hay dos tipos. Está el máster propio y el máster oficial. El máster propio es que es solamente magíster para la institución. como por ejemplo, la maestría en fotografía documental del centro de la imagen que para la institución tú eres magíster. Y nada más. Es un máster que te da en la institución y el oficial es cuando te lo dan ya a grande. Por ejemplo, en España te lo dan firmado por el rey. ¿Ah, sí? Ya lo dan firmado por el rey. Eso no sabía. Demora como un año. ¿En que te den ese estúpido papel? Sí. No, mentira, no. Demora como un mes. Cuando yo estuve viviendo para irme a... Sí, te vi, pero sí, te vi. Cuando me estuve viviendo para irme yo a Tai en Madrid me dijeron sí, que sale con la firma de rey demora más o menos un mes. Tres semanas a un mes me dijeron. Bueno, pero igual no es mucho tiempo. No es mucho tiempo. Entonces, igual, ¿no? Yo también estoy diciendo la maestría con miras a eso. Es una inversión que yo digo, pucha, yo estoy llevando los cursos de dos en dos. Mil lucas mensual, cholo, para la vida. Y ahora, ¿qué hago? Pero a la larga... Yo también creo que a la larga va a valer la pena, ¿no? Creo que también definitivamente va a valer la pena. Como te digo, los jodíes es ese estado mental que uno tiene de tener que ahorrar y demás, ¿no? Que siempre, 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 siempre es fregado. Pero bueno, ya habrá momentos donde uno pueda también relajarse, pueda salir a hacer... O sea, finalmente cosechar todo lo que estás ahorita invirtiendo. Obvio. Quiero celebrar en Disney con mi espada de Star Wars y mi venita de Harry Potter. Yo con mi espada de Star Wars. Llevo con toda la espada de Star Wars a la de Ana. Cruzamos sables, dices. Definitivamente. No me vas a poner creativo. ¿Sabes qué más me ha pasado con otra cosa que me tenía loco y que creo que también es una... Creo que dentro de todo sí vale la pena, ¿no? Creo que es algo que yo también quería desde chiquito. Siempre quería, quiero ser un máster, pero uno no sabe tampoco todo lo que te metes para ser un máster en el extranjero, que es una documentación brutal, así. Brutal, brutal, brutal. Pero que... Bueno, de a pocos lo vas logrando. Creo que lo único que puedo recomendar a alguien que si también está en este rumbo haciendo lo mismo que yo en esta locura es... Mira hacia adelante, pero mira simplemente y camina un cuadro a la vez, un frame a la vez. No hay de otra. Obvio. No hay de otra porque si quieres... Baby steps. Sí, si quieres saltarte tipo de una escena a otra, haz un loco, no, va a ser una locura. O sea, tienes que ir bit por bit por bit. Si no... No seas tarantino. Si la ansiedad te va a matar es horrible. Para esto no existen elipsis. Un frame a la vez, sí. ¿Sabes qué? Escúchate, a veces me pongo a pensar lo sencillo que sería que hubiera un elipsis y ahorita... No estoy bañando. Por favor, corta simplemente cuando ya tenga todos los documentos. Pero claro, la vida real no funciona así, ¿no? Claro. No va a aparecer tu sobreimpresión de Batman. Mi cara. Y aparece ya con... Pero bueno, creo que esa es una buena nota para acabar. ¿Tú qué dices, amigo? Finalmente, una última reflexión. ¿Vale la pena invertir o no vale la pena invertir? Definitivamente. Vale la pena invertir y vale la pena en su momento también sus gastos. Porque tampoco... Yo sí soy de la filosofía en que, ok, estoy invirtiendo en esto. pero también tengo derecho a darme un gusto. Estoy trabajando tan duro por algo que está permitido gastar algo. La vez pasada... Ponte. Esta semana... Hoy ha sido el tercer día que realmente he dormido después de mucho tiempo. He dormido de largo. Ya era hora. Ok. Me ha acostado como a la una de la mañana y me he despertado cuando tú me has llamado a las nueve y pico de la mañana. Tengo a las diez. Bueno, diez de la mañana. Tengo a las diez y dos de la mañana. Acá yo tengo diez en punto. Pero bueno, está bien. iPhone siempre había adelantado. Diez de la mañana. Entonces, después de mucho tiempo estoy durmiendo. Tengo un rato de respiro para mí. Es un tiempo que yo uso para trabajar pero no digo ya, ok, voy a dormir un poco más. Pero igual quiero desestresarme. Quiero relajarme y ok, acabo de comprar un lente bien pinche caro. Pero lo que quiero hacer ahorita es voy a comprarme mis baquetas y voy a ir el sábado al estudio solo a desestresarme. Quiero tocar batería después de mucho tiempo yo. Yo, la batería y yo. Entonces, pucha, el estudio tampoco es barato. Ya son como 50 soles la hora. Ya, ¿qué importa? Es una inversión porque me lo merezco. Ya has estado trabajando durísimo después de mucho tiempo. Necesito algo para mí también. He trabajado, no he dormido, he tenido dos semanas de insomnio completo con los finales de la maestría que se juntaron con corregir los finales de Toulouse, que se juntaron con corregir los finales de la Cato, que se juntó con las capacitaciones de Toulouse porque me dijeron si no la llevas te despido. Entonces, necesito un rato para mí también. Es un gasto, sí. La vez pasada me fui al con el Extreme con Mandy. Bacán. Porque lo trato de ver como, ok, no soy solamente gastando, estoy invirtiendo también en mi bienestar. Estoy invirtiendo en mi relajo, en mi desestrés. Estoy invirtiendo un momento con mi enamorada, estoy invirtiendo en un momento conmigo mismo, conectarme con mi yo músico y alucinarme el huevón de Whiplash y ver a Plas pelado de frente, ¿no? Así diciendo, no quite my tempo. Entonces, es un momento para mí también. Y, por ejemplo, si tú agarras y me dices, oye, he hecho lo, ¿sabes qué cosa? Voy a irme a pasear, no sé, a Luna Guanada. Tengo un billete ahí guardadito. Me voy a ir a Luna Guanada a pasear. ¿Quién es para, quién es quien para juzgarte? Ve, te has sacado de la mugre para conseguir esos 7000 euros. Ah, bueno, andé y relaja tu rato, ¿no? Entonces, sí. Yo creo exactamente lo mismo en ese sentido. No es solamente trabajar por invertir, es también para hablar de tus gustos. Entrar en esa mentalidad es difícil. O sea, entrar en esa mentalidad cuesta también porque, claro, piensas que no te va a alcanzar. Piensas que estás sacrificando algo, pero efectivamente no. Sí, te sacas la shit trabajando, te sacas la mugre, te partes el lomo. Siempre y cuando no sea un despilfarro de dinero y quieres hacer algo, está bien, ¿no? Y creo que entrar en esa mentalidad es difícil. A mí todavía me cuesta. Pero cada vez me he empezado a soltar más, ¿no? Pero sí, es difícil, pero de a poco se puede ir logrando. O sea, siempre es bueno. Yo no pillo chivo de lontano. Tal cual. Sí, tal cual, tal cual. La tuya, por si acaso. Despacio se llega lejos, hermano. Tienes que aprender italiano. Puedes ir a España, tienes que aprender italiano. Es un throwback a uno de los episodios iniciales que tocas. Sí. Sí, Y a ver, esperarnos, ¿cómo te pueden seguir en todas las redes sociales? En las redes sociales me pueden seguir en Instagram como arroba horna pedro, en Twitter como arroba pedro horna h. No tengo Tik Tok todavía, pero pueden seguir al Tik Tok de mamá voy a hacer cine que es arroba mamá voy a hacer cine. Sí, no lo he cambiado. Sí, no, no lo he cambiado. Instagram también arroba mamá voy a hacer cine y a don Sebastián Plasencia Gutiérrez lo pueden seguir en las redes sociales virtuales como arroba sebas.plas en Instagram, Tik Tok y bueno, en Twitter como arroba sebas guión bajo plas. Pero no volviste a Twitter. En verdad lo tengo nomás solo por si hay temblores o si hay algo que pasó con Ibai. Nada más. Sí, maravilloso. Maravilloso también lo hago por lo mismo. Los temblores son lo máximo. O sea, para ver temblores. No, para ver los temblores. Sí, sí, sí. Bueno gente, si dieron hasta acá muchísimas gracias. No se olviden de darnos un like, recomendarnos, sugerirnos, suscribirse. Así que eso sería todo con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio muchachos. Muchas gracias. Chau, chau. Estaba esperando exactamente eso. Hablao. Mamá voy a hacer cine podcast es una producción de Renderverse Film Production y de original de Pedro Horna y Sebastián Plasencia. Música de Artlist y auspiciado por nuestras familias. Música 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 Gracias por ver el video.